Vemos a la tía Esperanza, su único apoyo, una silla, ya que le cuesta mucho caminar. Ya lleva dos años, así por el momento la tía, por falta de, pues algún apoyo económico o por falta de dinero, la tía no ha ido al doctor. Ahí tenemos ya, pues la combinación que sí soy, acompañando aquí a los tíos. Al parecer es la tía Esperanza. Únicamente la tía se puede sostener con una silla. Por aquí anda la tía caminando tantito, y además el tío Rogelio por aquí debe estar, aunque él sí no lo ve. Pues la tía hace su esfuerzo por caminar, pero lo menciono a la tía, pues si le hace falta algo más. Buenos días, buenas tardes tía Lancha. Buenas tardes. Tía, la vine a visitar. Está muy bien, gracias a Dios, que me vino a sumir de casa y a apoyarme con lo que se pueda. Alguien me dijo visita a Tía Esperanza tía, y pues ya llegué por acá. Oiga tía, únicamente así se apoya caminando con la silla. Sí, así con la silla, que ya no puedo, me caí y no puedo caminar. Estoy enferma, muy enferma de los pulmones, estoy enferma de la diabetes, tengo la presión, todo, todo. Pero estoy muy contenta, y le doy gracias a ustedes que me visiten. La estamos visitando hoy tía, pues viene una ayuda que es de parte de nuestros paisanos, y mucha gente que anda en muchos lugares, Tía Lancha, Tía Esperanza. Sí, sí. La ayuda hoy llegó para usted y para el tío también. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Sí, tía. Dios los va a bendecir, Dios los va a cuidar y les va a dar mucha vida para que sigan adelante, porque yo no se los puedo pagar, Diosito se los va a pagar. Dios, porque yo mucho tengo fe en Dios y en ustedes que me visitan, muchísimas gracias. Primero Dios, tía. Tía, ¿se puede estar cómoda en su silla? La ayudo tantito. Tía, ya está más cómoda. Sí, gracias a Diosito, porque yo no puedo estar parada, no puedo caminar. Nosotros sufrimos mucho aquí, pero aquí estamos, a la voluntad de Dios, y donde vamos. Cuando Él diga, entonces, ya, gracias a ustedes, gracias a Diosito lindo, y a ustedes que me van a dejar mis alimentos. Sí, tía. Es lo primero, los alimentos que necesitamos para seguir adelante. Primeramente, Diosito, y que con la ayuda que nos van a dar, vamos a seguir adelante. Tía Esperanza, tía. Sí, tiene usted razón, vienen alimentos, frijol, arroz, viene la sopa, tía. Muchas gracias. Todo es alimento, y gracias a Diosito, y gracias a ustedes, que Dios los bendiga, todos donde anden. Eso lo puedo explicarles, lo que les estoy diciendo de los que sufrimos, que no tenemos facilidades para decir, tengan, lo compran o no. Nosotros comemos con hoy frijolitos, un pedacito de carne, a veces lo comemos, y a veces no, porque no se puede. Ay, estamos solos, no tenemos recursos para decir, hazla, cómprame un kilo de tazajo, un kilo de nada, nada. Pero estamos contentos, a la voluntad de Dios, y gracias a ustedes, y gracias a Diosito lindo. Tía, porque también se murió mi muchacho, pero se cumplió un año, que se muerde. Tiene un año, que murió su muchacho. Sí, aquí vivía mi hijo. Por aquí arribita. Sí, ahí nomás su pasito, ese también nos daba la ayudita. Pero se empezó muy feo, y no tuvimos dinero para rescatarlo, porque ahí estaba un doctor, ¿cuánto? ¿Cuánto nos cuesta un doctor? Así es que, por lo que no hubo para el doctor, su hijo falleció, tía. ¿No hubo para medicinas, curaciones? No hubo para nada, como estamos hablando en este tiempo, todo carísimo, que se vuelve un billetito. Nada, uno que compra diario las tortillitas, que un pedacito de pan, pues ahí nos vamos. Por eso es que yo les platico mi vida, y no es mentira, Diosito me está viendo. Y eso, ya se lo sabe más que nadie, ¿eh? Yo hago mis oraciones, le pido a Dios que me dé paciencia, que me dé calma, que yo no me enfado, y no me enfado, no, nada, reniego, nada. Yo aquí estoy, a lo que él, cuando él diga, adelante, se queda todo, ¿eh? Porque yo también así con estos sufrimientos, pero no, no me aguito. No se agüita, tía. No me aguito, no me aguito, gracias a Dios, que no me aguito, porque también aquí nos dan una ayudita las personas que viven. Un platico de comida, unas tortillitas. ¿Por qué? Porque Dios les mueve el corazón, y nos mandan a nosotros, que lo necesitamos. Por eso yo les doy gracias a Dios, y gracias a ustedes, que vinieron a su pobre... Mi cocinista, a ver, sé cómo está. Así es, tía. Pero ya vamos de paso, ya nosotros vamos de paso. No, digo, tengo 30, 40 años, no, no tengo 83 años. Tía Esperanza, y el tío Rogelio, ¿a dónde se encuentra? Hasta ahorita, pues no, no lo he visto, tía. Está por la milpa, viendo que no, este, que acabó de llover, y ya no quiere dar los elotitos. Que den jilote nomás, y así está viendo, pero no lo ve, ¿por qué? ¿Qué hace? No tiene, no tenemos pozo, no tenemos bomba, no tenemos para regar, ¿cómo le hacemos? Pedirle a Dios allí, en medio de la milpa, que Dios sabe lo que hace, pero yo digo que ya no se va a poder más, porque ya no quedó en jilote macizo, ya no engranó. Ahí tiene usted mucha razón, tía Esperanza, porque sí estuvo lloviendo, pero en ocasiones el agua se va, cuando está en jilote, y es cuando, es el punto principal ya, que va cerrando ya, pues en la milpa, y muchas se quedan en jilote, y ya no lograron dar el grano, tía. Ya no, ni el zacate, ni nada, pero pues como le digo, Dios es el de todo, porque ¿qué vamos a hacer? Por ahí está, este, mi señor, por ahí está viendo la milpa, viendo, tristeando, porque ¿qué nos queda? Es lo que le dijo el doctor, tía. Pues, claro, le digo que no fui al doctor, no he ido al doctor por lo mismo, yo voy al doctor, pero para mis medicamentos de la presión y de la diabetes, y eso es lo que tomo yo, mis pastillas, eso nomás, pero ya de mi, yo les digo que ya, ya no quiero nada de doctor, no hay dinero, y luego, pues ya, mi edad que tengo, ya para qué, va uno al doctor, nos jala ese dinerito, y nos, no, ya no tengo, yo tuviera treinta, treinta y cinco años, y digo, pues sí puedo, pero ahorita ya no, yo me resigno que ya no, mejor ese que lo di al doctor, mejor me lo, para mi sustento, para mi pancito, y sabe ni usted o no sabe ni usted, cobra, y por eso es que no, no voy al doctor de los de mis pies, mejor ya, ya, aquí me la llevo tranquila, como le digo, hasta que Dios diga, entonces sí. Eh, tía esperanza, tía, pero fíjense que sí va a ser importante, que vaya al doctor para que la cheque y vea que lo que tiene no, no vaya a ir en aumento, tía. Ahora, ahorita noté que si logra caminar, hace esfuerzo, no vamos a esperar que esto siga más adelante. Sí. Dentro de las ayudas se deja una aportación económica, tía, y ojalá de ahí se ocupe para ir al doctor, tía. Ah, bueno, pues entonces sí, voy a, voy a ir al doctor, si me dan la ayuda, yo voy a ir al doctor, y ya, quien como Dios, que yo, porque yo sí, camino con mi silla, camino, salgo, voy, vengo, pero ya no hago así, que yo lave, que yo haga comida, porque ya no puede ser, pero eso me duele, se me duele, porque este pulmón es en la mola. ¿Está dañado ya el pulmón, tía? Sí, sí, ya, ya estoy como un plato, disculpe, como un plato roto, una olla rota, ya no, parece que ya, yo misma me consuelo y digo, hasta ahí, ya cuando fui joven, ya hice lo que hice, ya, ahorita me acuerdo, y a veces sí me da tristeza, porque yo hacía tortillas, tomo comida, yo lavaba, yo planchaba, yo, ok, voy a estar aquí, ahorita ya no, pero a veces digo, Dios mío, ya lo hice, pues ahora ya, adelante. Y es que ustedes ya trabajaron mucho, tía, trabajaron mucho, y ustedes se merecen, pues ya estar disfrutando lo que se hizo durante muchos tiempos, pero a veces la realidad es otra, tía. Sí, que no hay. No hay, pues no hay. No hay facilidades, no hay personas así que hagan lo que ustedes están haciendo, ¿eh? Por eso se los agradezco mucho a Diosito y a ustedes, ya todos, todos. Pero, sinceramente, Dios, que camine yo. Primero Dios, tía Esperanza, ay, verá que va a caminar. Sí, gracias a Dios. Y que en una próxima visita, ojalá ya esté mejor, tía. Sí, sí. Esté mejor, o bien, pues, ver qué más necesita, tía. Pero, ¿qué tiempo lleva usted así caminando, únicamente apoyándose de la silla, tía? Ya tiene como dos años. Ya tiene dos años. Ya tiene dos años. Para que lo engañe, ya tiene dos años, no me gusta mentir, que hay que decir la verdad. Porque Dios murió por la verdad, no por la mentira, ¿o no? Así es, tía. Sí, Dios murió por la verdad. Y el que dice la mentira, no jalla nada, porque es pura mentira. Al que dice la verdad, no jalla y Dios lo está viendo. Entonces, esa es mi fe. Esa fe me dejaron mis padres de Dios. No de criticar a la gente que mira esto como, nada, nada. Mi vida, mi vida, así le digo, mi familia, nuestra vida es aparte de lo que la gente quiere. Pero hay que tener nuestra vida y no los demás que hagan lo que quieran. Porque ya ahorita está el mundo muy corrompido, ya está muy triste, ya está muy... No hay respeto, no hay educación, ya no hay juventud. Como cuando crecimos nosotros, una juventud limpia, una juventud sana, una juventud respetuosa. Venía uno, tío, a la mano, tío. Bueno, ya no se hace eso. Ya muy poco, tía. Ya muy poco. Fíjese, tía, que anteriormente hay unos pequeños, que ahorita lo acabaste de mencionar, tía. Dicen la mano, tío, la mano padrino. Pero ya muy poquita, o rara vez, se logra ver que hacen el gesto de antes, tía. Sí, no. Ya se perdió. Ya no, ya no hay respeto. Ya no, no, nosotros crecimos en un tiempo muy bueno, limpio, sano. Nada de groserías que toquen, nada, 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 nada. Oye, ya no, el día no todavía nos tiene, porque es muy bueno. De esperanza, tía. Me gustaría visitar al tío Rogelio, que está ahí en la milpa. Sí. Lo voy a llamar, lo voy a invitar que venga para acá. Y así comiencen a recibir una parte ya de la ayuda, tía. Pero ahorita voy a la milpa, espero encontrarlo por ahí. Sí, por ahí está sentadito, tristeando, viendo a ver la vida. Eso está haciendo por así de la milpita, que ya quedó a media, ya no. Ya no hay esperanzas de nada ahorita. Pero Dios no los va a dejar y no los dejó. Esperemos que con una agüita que caiga se logren dar los celotes, tía. O otra agüita que caiga, y Dios quiera que sí. Con permiso, voy a seguir caminando para adelante, tía. Sí, pase usted. Tía Esperanza nos va a esperar en lo que voy en busca del tío Rogelio. De hecho, el tío Rogelio no lo logro ver, pero está allí en la milpa. Voy a pasar más para adelante. Pues a la tía Esperanza, su único apoyo, una silla, ya que le cuesta mucho caminar. Ya lleva dos años así, por el momento la tía, por falta de, pues algún apoyo económico o por falta de dinero. Pero la tía no ha ido al doctor. Ahorita seguimos acompañando a la tía. Tenía razón la tía Esperanza. La milpa está jiloteando. No logra llenar todavía. Sí se va a necesitar que le caiga otra agüita. El detalle que el terreno es muy arenoso. Y rápido se va a chupar el agua. Ahí está otro jilote, mire. Está bien pequeñito. Y es lo que se necesita que llueva un poquito más para que a ellos se les logre dar su bonita cosecha. Voy a seguir caminando otro poco. Porque al tío Rogelio, pues no lo encuentro. De hecho, ya voy pasando pues toda la milpa. Pero hasta ahorita, pues no lo logro ver al tío. Por aquí ya debe estar. Y es que me voy asomando surco tras surco. O sea, al fondo no hay nada. Luego me asomo en este otro, pues tampoco se ve el tío. Pues de veras que no, pues no hay elotes. Parece que uno que otro sí se va a lograr dar. Pero ahí vemos el jilote cómo está. Ya logré ver a tío Rogelio. Ahí está cortando la yerbita. Sí que está seco el terreno. Vamos a platicar con el tío también. Y cortando ahorita con la hoja, tío Rogelio. Ahí estoy cortando la yerbita aquí, limpiando la milpeta. Tío Rogelio, tío. ¿Será que no se va a dar el elote? Pues si le llueve, pues ya. Si no, pues ahí queda. Porque ya, si no llueve, se seca pues. Porque quiere su agüita. Pero pues ya no va a llover. O si va a llover. Si llueve, pues se da un poquito. Pero si no, ya hay puro jilotito. ¿Como cuánto le invirtió aquí a la milpa? Pues no, llevo la cuenta. Pues si le invierte. Teto, sí. Desde que paga uno la yunta. Lo siembra uno. Y todo eso, sí. Es gasto, pues. Es gasto. Y además usted también ocupó a otra persona para sembrar. O usted solito iba sembrando, tío. No ocupé otra para que me ayudara. Sí, porque pues yo solo no. No se puede, pues. Más que uno ya está cansado. Tiene uno que ocupar a alguien. Sí. Así es, tío Rogelio, tío. Disculpe, tío. Ahorita ya pasé con ti a Esperanza. Ya platiqué con la tía. Notamos que nomás se sostiene con una silla, tío. Sí. Se cayó y no quedó bien. Se cayó y no quedó bien. Luego me platicó que no ha ido al doctor, tío. No, pues. No ha ido. A veces, pues, por falta de dinero, ¿no? Pero, pues. ¿Qué le hacemos? Tenemos que aguantar. Que Dios diga. Si le llueve, pues, hay que bien. Hay que bien, porque le hace bien a la milpa. Pero si no, pues, está en la voluntad de Dios. Está en la voluntad de Dios. Lo que Dios diga. Primero Dios, tío Rogelio, tío. Una pregunta, ¿cuántos años tiene usted, tío? Pues, soy del mil novecientos treinta y cinco. ¿Mil novecientos treinta y cinco? Sí. Ya más de setenta años, tío Rogelio. Más. ¿Verdad? Sí. ¿Y usted de salud cómo está, tío? Pues, ahí voy. Cuando, pues. Me. Cuando me enfermo. Ya me curan. Algo y ya. Me pongo bien. ¿Y usted fue al doctor, tío? Pues, pues, no hay con qué dinero. ¿Con qué dinero uno al doctor? Yo, pues, no tengo dónde ganar este dinero para el doctor. Así es que ni la tía Esperanza ni usted han ido al doctor. No, no. No he ido al doctor porque el doctor, pues, cobra. Rogelio, tío. Vamos a ver a la tía porque, pues, hoy llegó una ayuda para ustedes, tío. Pues, muchas gracias, les damos muchas gracias a ustedes. Y a Dios. Primero, Dios, tío. Le damos gracias a Dios, que Dios no nos deja. Dios no nos deja. Tío, pues, si tiene un espacio, pues, vámonos a ver a la tía que nos está esperando. Muy bien. Y para ya comenzar a recibir una parte de la ayuda, tío. Muchas gracias a ustedes. Sí, tío. Muchas gracias. Pues, ah, qué bien que nos trajeron una ayuda. Llegó y la ayuda, tío. Primero, Dios, tío. Y primero, Dios, por delante. Así es, tío. Ahora vamos a seguir al tío Rogelio y vamos a ver ahí a la tía Esperanza. Ahí tenemos a la pantera, ya está comiendo. Andaba escondida, pero, pues, no sé de dónde salió hoy. Pues, nos da gusto que, pues, hoy, hoy sí hubo guau guau para darle de comer. Le cuesta caminar, ¿verdad, tío? Es que me duelen ya mucho las rodillas. Le duelen las rodillas, tío. Sí, ya me duelen mucho las rodillas para caminar el camino, pero muy despacio y me duele. Hay que cuidarse, tío, porque la tía ya la había mencionado que a veces es un algo pequeño, pero todo puede ir en aumento, tío. Sí, sí, todo puede ser, ¿eh? Sí, tío. Pero, pues, yo camino demasiado despacio, pero ahí voy, porque lo donde duele son las rodillas, lo primero. No camino recio, pues, camino, pero muy ya suave. Por favor, van a comenzar a recibir, tío. Sí. A ver, con cuidado con la hostia. Ahí la puede usted poner. Y por aquí está el pan, tío. Sí. Se lo vamos a entregar, tío. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, damos. Me trajeron mi sagrado alimento. Sí, tío. Con permiso, tío, porque, pues, ya aquí a un ladito nos acompaña la tía Esperanza. Y a la tía Esperanza, tía, por favor, el queso para que lo reciba. Muchísimas gracias. Gracias a Diosito. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que me están visitando y están conmigo. Muchísimas gracias, porque nosotros lo necesitamos. Por eso es que yo les doy las repetidas gracias de lo que me trajeron, mis sagrados alimentos. Además, en su manita, por favor, le voy a dejar aquí la carnita. Ay, sí, muchas gracias. Todo lo que voy a comer carne. Ahorita hacemos la preparación, tía. A ver qué comida se prepara. Sí. Pues, para que sí pueda comer carne, tía. Sí, sí. Tiene años mi embolia que me dio y ya no quedó bien mi ojo. Porque mire cómo está. Se me fue mi boca de helado. Mi ojo. No podía yo comer. Así nomás. Acabé de hacer mis tortillas. Y iba yo a salir y me bañé. Cabeza, mi cara que ponemos al bracero. Y ya sé. Ese fue el problema. Por eso es que le dio la embolia, tía. Sí, por eso me dio la embolia. Así es que usted estaba haciendo las calientitas. ¿Se bañó usted luego? Sí, me bañé luego. Después le hizo mal. Le hizo mal. Me decía sufriendo porque, pues aquí con el señor nomás. Y a veces hay pan, pan, a veces no hay. Pero ahorita que ya me trajeron mis cositas, yo estoy muy agradecida. Y no sé ni con qué explicarme, ni qué palabras decirles. Porque ya no tengo más palabras. Al mal tiempo, buena cara. Y ahí vamos adelante hasta que Dios diga. Pero no, no reniego. Contenta. Un taquito de salita, contento. Un trago de agua contento, ¿eh? Porque Dios me lo prepara. Dios me lo manda. Dios me lo guía. ¿Por qué no tengo de comer? No, no, nada de eso, ¿eh? Yo cuando yo fui joven, así que nos juntamos, comimos, bebimos. Estaba barato todo. Ahorita no, ahorita no alcanzan mil pesos para la torcida, peor la torcida que no está cara ahorita. Si cinco el kilo. Pero no hay que agüitarse. No hay que agüitarse. Yo cuando fui así con ese señor que íbamos de padrino, íbamos a una fiesta, bailaba. Esa era mi ilusión. Yo ahorita, por eso quedo tranquila, no me quedo con una ilusión. Ay, ¿yo hubiera tomado? ¿O yo hubiera no bailado? No, no, yo bailé con respeto a él, ¿no? Bailar honradamente con respeto al esposo y no pasa nada. Ya gocé y aquí estoy y sigo y aquí estoy, ¿eh? Y no reniego, ¿no? Porque, ¿qué hay con renegar? Más me enferma, la diabetes se me sube, la presión se me sube, puedo dormir hoy. ¿Y pa' qué? No, no reniego, vamos a comer un taquito, le digo a él, vamos a comer. Hago mi oración, porque yo a Dios no lo olvido nunca, ni lo olvidaré, ni él se olvidará de mí. Primero Dios, tía. Sí, primero. Primero Dios, tía. Pues mire, tantito me voy a apurar. Permítame preparar alguna comida, tía. Sí. Pues para que no se nos haga tarde. Sí, porque se va a la hora también. Con el permiso de los dos voy a pasar por aquí. Ya vi dónde, tía. Sí, sí. Ya vi dónde se pueden preparar los alimentos. Con el permiso también del tío Rogelio, pues ahorita, ahorita vamos a comenzar a hacer una preparación, tía, para que coman. Sí, pues sí, te vamos a comer muy rico. Primero Dios, tía. Primero Dios, que Dios nos preparó. Pero Dios es por delante y después nosotros. Y aquí estamos hasta que Dios diga, porque aquí en otro, que yo diga, ¿cómo no me muero? ¿Por qué? No. No hay que desernos la muerte. Mejor no, tía. No. Claro. Los de arriba saben mejor que los otros. Sí, tía. Ahorita los vamos a moler y los vamos a combinar con el ajo, con la cebolla y el epazote. Y claro, seguimos acompañando aquí al tío Rogelio y a la tía Esperanza. Ahí va el epazote y le continuamos. Y ahí va lo que ya se molió, nada más que la flama no nos deja trabajar muy bien, está muy brava. Pero ahora sí, con otra altura lo voy a hacer. Ya se dejó la cazuela. Ya comenzó a hervir y le vamos a poner, pues, un poco de agua. Ahí va. Ahora sí, para que rinda la comida. Un poquito de sal. Ahora continuamos con la, con la carnita. Pues ahí la vamos colocando. Órale. Ya que lo molido, la otra combinación se hizo. Pero pues ahora es turno de poner la carne aquí en el sartén. Y pues vamos a darle vuelta. Ahí va. Continuamos con la combinación. Estamos poniendo aquí la tortilla frita. Pues ahí vamos. Se va a llenar la cazuela. Órale. Pues así es como está quedando hoy la comida. Acompañando ahorita, pues, al tío Rogelio y a la tía Esperanza. Estos tíos se están acomodando en la mesa porque ya van a recibir. Y por aquí está lo demás. Ahí vemos cómo quedó todo. Pues de esta forma. Es un poquito de queso. Y lo que no puede faltar, pues, es la cebolla. Ya lo que falta por aquí es la carnita. De este lado la estamos colocando. Sí, pues unos chilaquiles combinados, pues, con la carnita. Le doy las gracias y gracias a Diosito lindo que me mandó para que yo coma mis alimentos. Sí, tía, muchas gracias. Gracias a Dios. Pues es hora de recibir provecho, tío. Porque de este lado, pues, al igual está lo mío. Gracias, tía. Órale, pues ahí tenemos ya, pues, la combinación que se hizo hoy. Pues ya quedó todo listo. Acompañando aquí a los tíos. Pues me atrevo a decir que la comida quedó muy sabrosa. Ahí la tenemos. Ha llegado el momento de hacer la entrega, tía Esperanza. Tío Rogelio, tío, vemos lo que hay en la mesa. Pues muchas cosas que le van a servir a ustedes. Allá a un lado se queda el pan. Y, pues, la mesa hoy está, pues, está llenita. Además, tía Esperanza, por favor, en su manita, tía. Para que reciba estos billetitos, tía. Ahí se los dejo. Muchísimas gracias a ustedes y a Dios. Y a las personas que nos mandaron de Estados Unidos. Yo le pido a Dios que los cuide, que los proteja. Y que los bendizca. Y que duren otro tiempo más. Que Dios dé vida y salud. Eso les puedo decir. Muchísimas gracias a todos. Esperanza, gracias a usted, tía. Nuestros paisanos y mucha gente que, pues, ve los videos. Así es como se va haciendo estas ayudas, tía. Y ahí se queda. Voy a pasar con el tío Rogelio, tía. Con permiso. Tío, por favor, tío. Le dejo este dinerito, mire. Gracias, muchísimas gracias. Que me dieron esta ayudita. Bendito sea Dios. Que me dieron este dinerito. Ahí se queda la ayuda, tío. Tío, con permiso. Yo aquí afuera me comienzo a despedir. Pues, de todas las personas que están viendo el video, tíos. Y con gusto. Gracias. Los vuelvo a acompañar. Con permiso. Con permiso de todos ustedes, pues, es la hora de la despedida. Gracias. Saludos. Y, claro, estamos continuando con más videos, con más recorridos. Ahí vamos llegando. Donde las nubes acarician la montaña. Gracias. 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 Gracias.